Hoy no le haremos a nuestros enemigos los Skibity Toilet y Bambam en un concurso de construcción Pero ya haré trampa para ganarles, ya que tendremos la ruleta de colores tramposa, el muro transparente Y cualquier personaje de Skibity Toilet que dibujemos, por ejemplo si dibujo aquí A un Skibity Toilet, pero no a un Skibity Toilet cualquiera ya que le vamos a poner brazos y piernas Este de aquí es el dibujo de Skibity Man Y si lo activamos con el botón mágico ¡Wow! Aquí apareció el Skibity Toilet que dibujé Es el Skibity Man que aparece en los videos Vean, tiene como un traje abajo y su cara como perturbadora, no puede ser Este Skibity Man de aquí me conseguirá demasiados puntos Así que personajes enemigos están listos para esta épica batalla de construcción Vaya, vaya, que veo aquí un rival para ganar, estamos listos Y es más, yo no ahorita tenemos de equipo a los Skibity Toilet Skibity Top Top Top, yes yes, Skibity vamos a ganar La fila que trajo a sus amigos los Skibity Toilet, pero bueno, vamos a ver que nos toca construir Aquí tenemos la ruleta de colores, cada uno de estos colores es un personaje Así que en primer lugar me toca decidir a mí Vamos a elegir un color para ver cuál personaje nos toca construir Ya sé cuál voy a elegir, voy a elegir el color verde ¡Pam! Ahí está, tiene el color verde directito Vamos a ver qué es lo que nos toca, podemos elegir entre el cofre de arriba o el de abajo Creo que voy a elegir el de arriba, a ver qué nos tocó ¡Nos tocó dibujar el Skibity Boss! Bueno, construir, así que manos a la obra Recuerda que es construir, no dibujar, así que Skibity Stinker, manos a la obra ¿Alguno de ustedes conoce al Skibity Boss? Skibity Top Top Top, yes yes, déjanoslo a nosotros, oh pila ¡Ay, wow! Estos aliados Skibity Toilets sí nos van a servir ¡Comienzan a construir todos! ¡Veanlos, vamos a aliarnos con los Skibity Toilets de allí! Lo bueno es que nosotros tenemos una sorpresa para ellos Y es que aquí tenemos la herramienta de dibujo súper mejorada Tenemos que hacer al mejor Skibity Jefe del mundo Y para dibujar esta vez y hacer trampa con el dibujo Vamos a hacer al Skibity Toilet Jefe Plateado de Plata Chotadísimo Le ponemos su cara por aquí Y como es un Skibity Toilet Plateado ¡Ay, qué color hielo! Demasiado bien para que no quede ninguna falla Le dibujamos el pelo al Skibity Toilet por aquí Un ojo, otro ojo Creo que ya va a tener los dos ojos el Skibity Toilet, ahí está No, creo que ya sé cómo lo voy a hacer Le voy a poner lentes enchatadísimos Ahí está, ahora este Skibity Toilet tiene sus lentes enchatadísimos Y tiene una sonrisa así como de súper épica Y como va a ser el Skibity Toilet Jefe Creo que también le podríamos poner como un armamento de dibujo Creo que ya sé qué más le podemos poner a este Skibity Toilet Hay que ponerle un arsenal súper épico de cañones Le dibujo el primero por aquí Le dibujo el segundo por aquí Son como cañones de energía Le ponemos otro cañón Creo que será suficiente con seis cañones de energía Primero dibujamos como los bordes Coloreamos todos sus cañones Bueno, espero que eso sí parezca cañones y funcione el dibujo Y estos los vamos a poner como de color naranja Para que demuestre color poderoso Y bueno, un poquito de rojo aquí también Son como cañones estadísimos del Skibity Jefe Ahí está nuestro dibujo del Skibity Jefe Con cañones estadísimos Y ahora nos toca activar el botón de trampa Para que el dibujo aparezca Botón, activate y presenta este Skibity Toilet ¡Bam! ¡Activado! ¡Oh! ¡Qué! ¡Sí se activó! ¡Aquí apareció la construcción! Creo que esto va a ser increíble ¡Esta es la mejor construcción de Skibity Toilet Jefe! ¡Veo! ¡Wow! ¡Está demasiado increíble! ¡Vean esto! Tiene los super propulsores por allí Tiene como propulsores para volar Y tiene los ledes que le dibujé Y ese Skibity Toilet está abriendo la boca Creo que tiene una demasiada sonrisa super épica Y también tiene un escudo allí ¡Wow! Este Skibity Toilet Jefe Se ve demasiado increíble Y como lo hicimos plateado También su Toilet es de color plateado ¡Wow! Con este conseguiremos demasiados puntos Pero creo que le podríamos hacer algunas mejoras también Y ponerle algún reto para que los mamás no se lo puedan pasar Vean hasta parece que está comiendo agua Y el Skibity Toilet Este está increíble Vamos a ver cómo se ve por atrás ¡Wow! ¡Vean! Por atrás tiene el Toilet plateado Y tiene el arsenal que le dibujé Y tiene como dos propulsores Esto sí nos dará demasiados puntos Y creo que aquí hay que hacer una base para las mejoras de este Skibity Toilet Es que es demasiado increíble Y los mamás apenas inició el concurso Y no veo que lleven absolutamente nada Ya empezó el concurso Pero nosotros tenemos esta tremenda piquicidad de Toilet Ok, creo que ya sé qué mejora le podríamos poner de dibujos ¡Atención Skibity Toilet! ¿Cómo vamos a construir a su jefe gigante? Opila, tenemos que preguntar al Skibity Toilet ¿Cómo construirlo? Sí, lo bueno que estamos aliados con Skibity Toilet A ver, aquí le preguntamos a ese Skibity No, ¿a cuál es Skibity? ¿Cómo lo vamos a hacer? Skibity, Skibity, Skibity Tengo la solución Vamos a ver cuál solución tienes para ganarle al peón Opila, ¿qué está haciendo el Skibity Toilet? Vamos a ver Skibity, Skibity Ustedes déjenmelo a mí Tengo aquí un Toilet De este Toilet tenemos que transformarlo en el Toilet gigante Skibity, Skibity, tiene comando ¿Qué es lo que vas a hacer Skibity Toilet? ¡Apresúrate! Opila, solamente tiene un Toilet Skibity, Skibity, Skibity No solo un Toilet Vamos a tener un Skibity Toilet gigante Skibity, Skibity, Skibity Ya he hecho el objeto gigante Skibity, Dup, 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 Dup Yes, yes Hackeamos el juego con un Toilet gigante Skibity, Skibity, Skibity El Toilet está listo ¿Qué? ¡Mira eso! ¡Singenflip! Nos va a ayudar con un Toilet del Skibity Tenemos un Toilet gigantísimo Pero como lo consente Hay que cambiar los bloques ¡Rápido, Opila! ¡Activa el Toilet antes de que se haga pequeño! ¡Claro que sí! ¡Gracias Skibity Toilet por darnos esta base! ¡Vamos a activarlo! ¿Cómo se activa esto? Skibity, Dup, 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 Dup Yes, yes Utiliza este botón mágico ¡Oh! Ahora sí con este botón lo vamos a activar A ver, botón, botón ¡Aquí está! ¡Espero que este le gane el Yori ¡Lo eliminemos! ¡Toilet gigante conviértete en bloques! ¿Funcionó? Skibity, Dup, 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 Dup Yes, yes Está comenzando a transformarse ¡Wow! Funcionó ¡Hoy tenemos nuestro Toilet ¡Vase! Muy bien Skibity Toilet ¡Se conocen los buenos trucos tramposos! ¡Mira qué épico se ve este Toilet de aquí! ¡Ahora sí pongas a trabajar a hacer la cara del Skibity! ¡Jefe, apúrense! ¡Mira eso, Opila! Ok, ya alguno de ustedes comienza a construir ¡Necesitamos una cara del Skibity Toilet rápido! ¡Ay, no, creo que no hay tiempo! ¡Tengo que construirla yo! ¡Ya voy para allá, Opila! ¿Qué? ¿Cómo tienen eso los Batman, chicos? ¿Y el Skibity Toilet? ¿Cómo construyeron un Toilet así tan rápido? Creo que consiguieron el objeto de Toilet Pero bueno, el de ellos está demasiado miniatura Dudo mucho que puedan ¡Contra mi inigualable Skibity Toilet jefe gigante con lentes! Y es más, tengo una mejora preparada para él Ya que justo aquí vamos a utilizar la herramienta de dibujos Para hacer otra construcción ¡Así obtendré el triple de puntos! Así que justo aquí con la herramienta de dibujos Hay que dibujar algo para ganarle a los Bambans de allá Si tenemos una construcción Ellos nada más tienen el cestolet y no tiene cabeza Entonces nosotros creo que ya sé que podríamos hacer Aquí este es el jefe Skibity Toilet Súper chetadísimo Pero le hace falta a sus secuaces Así que aquí en la herramienta de dibujos Creo que ya sé que es lo que vamos a dibujar aquí Vamos a hacer como si fuera un Toilet por aquí Pero este Toilet no va a ser un Toilet cualquiera, chicos Ponemos la cara del Skibity Toilet por aquí Y a este Skibity Toilet lo vamos a fusionar Ya que va a ser como si tuviera un traje de los hombres cámaro Uy, este dibujo creo que va a quedar chetadísimo Le ponemos por aquí como esto Como si tuviera un traje Le ponemos una corbata de color rojo aquí A ver si aparece Y vamos a pintar su traje chetadísimo del Skibity Toilet Y nos está quedando nuestro Skibity Toilet mutante Combinado con el traje de los hombres cámara Es como un hombre cámara Skibity Toilet con cabeza de Skibity Toilet Y bueno, creo que este dibujo lo podemos mejorar aún más Le ponemos un poco de sombras y detalles por aquí Ponemos el botón mágico Y creo que me faltó algo más para dibujar los secuaces de nuestro Skibity Jefe Si le pongo que son tres Quizá ya aparezcan los tres secuaces guaruras del Skibity Jefe Ahí está, le puse el número tres aquí a un lado Ahora sí, tenemos que activar el botón mágico rápido A la una, a las dos y a las tres secuaces de Skibity Toilet aparezcan Creo que se iban a aparecer Están comenzando a aparecer Vamos Opila, no hay que dejarnos de ganar del John Dile a alguien que construya Necesitamos hacer la ca... ¿Qué? ¿Qué tiene allá el John? Ay, no hay que presurarnos rápido Creo que puedo usar algunas herramientas por aquí Opila, ya sé Vamos a hacer la cara del Skibity Toilet No, de madera no, es muy riesgoso Tengo que buscar aquí algún bloque Creo que con la terracota puede ser Hay que apresurarnos rápido Construye, 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 construye la cara Alguien ayúdenme, no sean flojos Apúrate, sigue bien, estamos muy en problemas Ya lo sé, el Skibity Toilet se cansó y no nos quiere ayudar Apúrense Alguien ayúdenos Oh, tengo una idea Los mamans ahí están batallando Y nosotros tenemos la mejor construcción de guaruras ¡Ahí está! Ya tenemos a los tres Skibity Man aquí de traje ¡Wow! Son como los guaruras del jefe Skibity Toilet de allí Vean, y hasta tienen la corbata que les dibujé ¿En serio? Estos de aquí se encargan de cuidar al Skibity Toilet Uy, no me había dado cuenta que también tienen como una sierra aquí ¡Qué épica construcción! Y ahora creo que estamos teniendo un ejército de Skibity Toilet Aunque creo que podemos mejorar aún más esos Skibity Man de allí ¡Ay, qué raro se ve de cerca! Y ellos también tienen como audífonos Vean, tienen audífonos para evitar los daños de los hombres bocina Estos Skibity Toilet sí saben cuidarse de las bocinas mutantes Y ahora tenemos uno, dos atrás, tres, cuatro Skibity Toilets allá Vean, este de aquí tiene la sierra súper chatadísima Ok, creo que podríamos poner algún Skibity Toilet más para mejorar la construcción ¡Y los mamás siguen con ese toilet ahí! ¡En serio! Dudo mucho que puedan contra mis dibujos Y ahora sí, vamos a dibujar el siguiente Y es que justo aquí enfrente del Skibity Jefe Chatadísimo con audífonos para evitar a los hombres bocina Ponemos otra herramienta de dibujos aquí con esto Y ahora toca dibujar al siguiente aliado del Skibity Jefe Así tendremos un ejército de Skibity Toilets en nuestras construcciones Y ganaremos demasiados puntos Y bueno, este no va a ser un Skibity Toilet cualquiera Ya que va a ser como el Skibity Toilet científico araña Le ponemos aquí como unas patas de araña chetadísimas Y ya sé, creo que le podemos poner también como una bocina por aquí Ok, creo que si nos está quedando no, hay que hacer la cara bien detallada Este Skibity Toilet científico Le ponemos un ojo aquí, otro ojo aquí Y creo que este Skibity Toilet científico tiene un ojo de color rojo Así que le vamos a poner aquí como su ojo biónico chetadísimo Y también su pupila por aquí Y ya nos está quedando el Skibity Toilet Y bueno, creo que este Skibity Toilet ya tiene muchos años Así que le vamos a poner como si tuviera el pelo de caras ahí pelón Y también creo que usa lentes Así que le ponemos aquí como un lente por aquí Ahí nos está quedando el compañero del Skibity Jefe El Skibity Científico Ah, sí, tiene como bocinas por aquí Así que le voy a poner estas bocinas aquí No sé si me salga este dibujo y funcione, chicos Tenemos que completarlo rápido Tenemos que activar este dibujo Agregamos un poco de relieves por aquí Ok, espero que este dibujo sí funcione Es el Skibity Científico Araña Bocina Le ponemos sus patas de araña un poco más detalladas Oye, espero que este dibujo sí funcione Aquí está El Skibity Científico con su ojo biónico de color rojo Que es compañero del Skibity Jefe Este es el jefe Y espero que aparezca justo allí enfrente Donde están los guaruras de Skibity Ponemos el botón Y ahora sí, vamos a activar este dibujo de construcción ¡Actívate! ¡Oh, aquí apareció el Skibity Toilet Científico! ¡Vean esto! ¡Está demasiado increíble! Creo que también tiene como un ojo láser Y vean sus patas mecánicas de araña ¡Wow! ¡Vean los baban! Apenas están haciendo la cabeza del Skibity Toilet Bueno, nosotros justo aquí Creo que podemos activar otra vez este dibujo ¡Una! ¡Ay, tome el botón! ¡Activemos este dibujo más veces! ¡Vean cómo se está activando! A ver, sí podemos construir un ejército de Skibity Toilets Para conseguir mil puntos ¡Ay, no puede ser! ¡Sí se cumplió el botón y se activó varias veces! Ahora tenemos un ejército de demasiados Skibity Toilets ¡Y ahora que los Skibity Toilets Jefe ya tienen a sus súbitos El científico creo que necesitaría una mejora Y también el Skibity Jefe Y para ello tenemos una herramienta especial Ya que justo aquí tenemos el pincel mágico de dibujos Y con este podemos seleccionar cualquier bloque para pintarlo Por ejemplo, si ponemos un bloque de diamante aquí para hacer la prueba Y le damos clic derecho con el pincel ¡Pam! ¡Se convierte en diamante! ¡Vean! Así que vamos a hacer mejoras de diamante a los Skibity ¡Vean! ¡Hasta le puedo dibujar aquí como un triángulo a una estrella! Bueno, creo que no parece una estrella eso Pintamos un poco de diamante por aquí Y creo que ya está listo este Skibity Toilet Jefe de Diamante ¡Vean! ¡Sí! Y ahora creo que vamos a ir con ese Skibity científico de allí Ponemos el bloque justo aquí Y le damos clic derecho con el pincel ¡Pam! Ahora el pincel convierte absolutamente el diamante en oro Bueno, vamos a ir coloreándolo un poco por aquí ¡Sí! ¡Sí se está coloreando! ¡Vean! Creo que le puedo dibujar A ver, ponemos esto por aquí Le ponemos su visor por aquí ¡Ay no! Creo que sí está quedando como una Mongos En serio, vean Este Skibity Toilet tiene una Mongos ahí En serio Y creo que también tenemos que hacer el borde de la Mongos Para que este tenga como más presencia en el Skibity Toilet Jefe de Diamante ¡El científico! ¡Ahí está el Skibity Toilet científico! ¡Y se ve demasiado duradísimo! ¡Wow! Es que lo pinté todo de oro gracias al pincel mágico Creo que también le podemos poner algo allí En su láser de allí Ponemos este comando ¡Pam! ¡Ahí está! Ahora es bloques de Reston Y este bloque de Reston le dará el poder a todos los láseres Y es que justo aquí tenemos el láser para este Skibity Toilet científico ¡Pam! ¡Wow! Es un láser demasiado épico del Skibity Toilet Y creo que a este le podemos poner no solamente uno Sino que le podemos poner varios láseres aquí Que se activen ¡Wow! Ahora el Skibity Toilet científico está lanzando un super rayo láser allí Me pregunto como cuántos puntos conseguiremos con todos estos Skibity Toilet ¡Ay no! Vean lo que están haciendo los mamas ahí ¿Qué clase de cosa es esa? Eso no es un Skibity Toilet jefe Parece como un Muppet de esa cosa Bueno, esa cosa como quieran la vamos a trollear Me pregunto qué estarán diciendo ¡Ahí está! ¡Ya está quedando nuestro Skibity Jefe! ¿Qué? ¿Cómo tiene eso? ¡Ya hay guión! ¡Rápido chicos! ¡Hay que apresurarnos a terminar esa cosa! ¡Ah! ¡Pero lo que tiene el Yon allá! ¡Ja, ja, ja, ja! Lompia creo que está viendo la parte de arriba de la construcción Y nuestros jefes Skibity Toilet Y bueno, creo que podemos utilizar los dibujos para trollearles justo aquí enfrente Ya sé, vamos a hacer aquí como si fuera un Toilet Le ponemos como la cara por aquí Pero a este Toilet creo que le podríamos poner como unos cuernos ¡Oh sí! Vamos a hacer como un Toilet demonio chetadísimo Y a este Skibity Toilet lo vamos a poner como enojadísimo ¡Ahí está quedando nuestro dibujo para transformarnos! Voy a dibujar otra vez tres para ver si esta vez aparecen tres de estos ¡Ahí está! Ahora nos toca activar la transformación Y para eso ponemos tres herramientas de dibujos aquí En esta primera ponemos una flecha de transformación Y aquí en el tercer lienzo vamos a hacer a mi personaje de Minecraft Y ahora vamos a activar los tres dibujos para que esta combinación funcione Activamos primero mi personaje ¡Pam! Activamos la flecha ¡Pam! Y activamos la transformación Skibity Toilet ¡Pam! ¿Qué es lo que está pasando? No me siento muy bien ¡Vean esto! Creo que me he transformado en un triple Skibity Toilet Somos un Skibity Doop 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 Y es ese Skibity Triple Toilet ¡Vean esto! ¡Vean! ¡Al ser este Skibity Doop! Podemos invocar a estos súbitos de Skibity ¡Tenemos también este que tiene una sierra y como un láser! ¡Wow! ¡Y se está flotando! Y también tenemos este que tiene dos manos ¡Ay de hecho les tengo una sorpresa también! Creo que por aquí tenía un mod instalado de caballeros chetadísimos Sí, es este, creo que es este Aquí en este mod creo que podemos colocarle este caballero de fuego de aquí Para que proteja los Skibity Toilet Y también tenemos la posibilidad de invocar a este otro caballero Los mamás todavía no se dan cuenta que estamos a punto de llegar ¡Ay qué bueno que nos ayudaron todos ya casi! ¿Qué es eso de allá atrás? ¡Chicos! Creo que el puesto está llegando ¡Es un Skibity Toilet Triple Chetadísimo! ¡Es un Skibity Toilet! ¡Rápido tengo que irse alentro del jefe Skibity! ¡Es un Skibity Toilet Triple Chetadísimos! Creo que esos son traidores porque el jefe no nos avisó nunca de él ¡Oh ya sé, ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Quiero que ir a Wals, Wals, Bedrock el comando! ¡Ponte rápido! ¡Pah! ¡Oh! ¡Mira lo que he construido! ¡Oh pila! Un muro de Bedrock irrompible contra el anti-Skibity Toilet ¡Vamos a Skibity! ¡Tenemos que ir con el jefe Skibity! ¡Estamos muy en problemas! Creo que ahí viene el juez o no sé que venga ¡Skibity Top, 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 Yes, Yes! ¡Déjimelo a mí! ¡Más te vale que te apresures Skibity! ¡Apresúrate o esto puede ser problemático! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Pero qué? ¡Un Skibity Toilet Jefe de Bedrock! ¡Wow! ¡Lo convirtió y nos ayudó el jefe! ¡Gracias jefe Skibity! ¡Ese de yo no se compara en nada al de nosotros porque el de nosotros es irrompible! ¡Va a superar todas las pruebas! ¿En serio los Bambam y el Skibity piensan que eso lo puede proteger? ¡Dudo mucho que puedan contra mí! ¡Así que observen Skibity Toilet! ¡Tenemos que encontrar algún tipo de vulnerabilidad a este muro! ¡Skibity Top, 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 Yes, Yes! ¡Creo que ya la encontré porque se les olvidó que por debajo también se tienen que poner muro y dejaron esto roto! ¡Oh, vean! ¡Voy a hacer un túnel super secreto! ¡Ay, no! ¡Atención, equipo! Creo que... ¿Qué están haciendo? ¡¿Qué están haciendo los Skibity? ¡Están entrando por allá abajo! No sé qué están entrando los Skibity Toilet, pero nosotros estamos entrando por este túnel secreto hacia su construcción. Tomamos esto, ponemos esta herramienta de dibujo aquí, ponemos esto de color azul. Rápido, tengo que dibujar una TNT por 5 que es una TNT de color azul. Ok, tenemos que activar este dibujo cuanto antes. ¡Dibujo de TNT, ¡actívate! ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Todo qué es eso? Chicos, creo que estamos muy en problemas. ¡Rápido, refugio en el toilet! ¿Qué hacemos? Tranquilos que la Petroc resiste todo. ¡Ay, bueno, sí es cierto! La Petroc resiste todo, no nos va a pasar nada. ¡Ay, no, chicos! Creo que es algo muy peligroso. Toda la tierra de arriba se ha convertido como en esta... ¡Este T por 5, la TNT azul que dibujé! Tengo que ver eso rápido, rápido. Todo esto se transformó en TNT por 5. Eso significa que cada uno de Isas es un bloque de TNT. ¡Bambas, estamos seguros aquí! ¡No nos va a pasar nada! ¡Skibity, skibity, skibity, protéjanse ahora! ¡Vamos a comenzar el skibity ataque para ver qué es lo que pasa! ¡Nos metemos a la base del equipo enemigo! ¡Y vamos a llenar absolutamente todo esto de estos guerreros también! Creo que rodea absolutamente todo esto de estos caballeros chetadísimos. ¡A la ataque, caballeros! ¡Prendan fuego! ¡Ay, estamos seguros aquí, bambas! ¡Aquí estamos muy seguros! ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso de abajo?! ¡Está poniendo también, caballeros! ¡Esa es una emoción! ¡¿Qué ayuda?! ¡Vean, los caballeros de fuego están rodeando al skibity como si lo estuvieran atacando! ¡Este quedará destruidísimo! ¡Ponemos aquí un fuego chetadísimo y lo lanzamos hacia abajo! ¡Va! 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 ¡¿Qué? ¡Ese dio la TNT, chicos! ¡Creo que eso está! ¡Problemas! ¡Va a ser bomb! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vean! ¡Se enseñó toda la TNT de allí! ¡Va a ser la super... ¡Ay! ¿Qué le pasa a mi Minecraft? Creo que estamos en problemas, ¿eh? ¡Qué trapo! ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Son demasiadas skibity explosiones! ¡Todo está explotando! ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¡Estoy cayendo! ¡Estoy cayendo! ¡Dios mío! ¿Qué pasó aquí? ¡Vamos! ¿Dónde están aquí? ¿Dónde están? ¿Están bien? ¡Qué clase de cosas es esta! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Hay una explosión gigante aquí! ¡Hay una explosión gigante! ¡Estamos en problemas! ¡Oh, mira! ¡Estamos en problemas! ¡Creo que todo está en explosión! ¡Vean esto skibity toilet! ¡Está a punto de hacer boom! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Destruyanlo! ¡Va! ¡Esto está super destruidísimo! ¡Nos destransformamos! ¡Y aquí no pasó absolutamente nada! ¡No, no, 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 no! ¡Nuestro skibity toilet! ¡No! ¿Por qué no se hacen eso en todas las batallas? Skibity top, 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 yes, yes Esto es imposible Los jefes skibity nunca se traicionan Entre sí ¡Ya lo sé! Los skibity nunca se traicionan Entre sí ¡Pero por qué un skibity nos traiciona! Skibity, skibity ¡Déjemelo a mí! ¡Voy a averiguar esto! ¡Se acabó la ronda! ¡Ustedes no pueden hacer nada Con mis construcciones súper épicas! ¡Gran bambam y skibity! Chicos, creo que ya apareció el quiz ¡Vean esto! ¡El quiz es el titán cámara de skibity toilet! ¡Ole! Me dijeron que había un concurso de construcción por aquí Vamos a ver Construcción número uno ¿What? ¿Qué es esto? Construcción de Bedrock Skibity Bedrock ¡Le doy 30 puntos! ¡Los mamas solo consiguieron 30 puntos con eso! ¿En serio? ¡Yo voy a conseguir muchos más puntos con esto! ¡No, jefe! ¡30 puntos es bien poquito! Consiguieron bien poquitos puntos Y ahora sigue que ver cuantos puntos nos dan a todas nuestras construcciones de aquí Yo digo que le va a dar más puntos al de diamante O le va a dar más puntos al de oro Ustedes a cual le dan más puntos Muy bien Ahora vamos a ver la otra construcción Construcción skibity jefe increíble Titán cámara le da a este 100 puntos ¡Aquí hay otra! Construcción skibity científico increíble Y tiene láser aquí Titán cámara a este le da 200 puntos ¿Y hace una mongos aquí? Bueno, a este le doy 100 puntos también Y tiene un ejército de skibity Eso le da también 100 puntos ¡Wow! Realmente es increíble Estas construcciones consiguieron un total de... ¡300! ¡400! ¡500 puntos! ¡Muy bien! El hombre de titán cámara nos dio 500 puntos Y no me esperaba que el titán cámara le diera demasiados puntos a la mongos Que construiría ahí detrás con colores ¡Hombre cámara! ¡Fuera teletransporte! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo construiste ese de diamante? ¿Cómo construiste ese de oro, John? ¿También tienes un ejército? ¿Es en serio? ¿Cómo construyó todo eso? ¡Nos vamos a vengar a toda cosa en la siguiente ronda? ¡Ya lo verás! ¡Vamos 500 puntos a 30! ¡Vamos a la siguiente ronda! ¡Veo! ¡Las construcciones desaparecieron! ¡Eso significa que empieza la siguiente ronda! Aquí voy a dejar mis dibujos ¡No dudo mucho que se den cuenta que están todos estos aquí en esta plataforma! ¡Vamos a ver qué nos toca! ¡Están listos contrincantes! Creo que esta vez sí les ganaremos Porque tenemos muchos puntos contra ellos ¡¿Qué vamos a hacer que me escribí haga algo?! ¡Es que me diga que me diga algo! ¡Es que me diga que me diga que me diga algo! ¡Así es! ¡Yo les ayudaré! ¡Solamente porque ustedes me caen bien! ¡Porque son enemigos de John! ¡Yo también soy su enemigo! ¡Vamos a ver qué nos toca! ¡Están listos queridito! ¡Y creo que esta vez le toca elegir a él! ¡Y la rueda de la fortuna está girando demasiado rápido! No le va a tocar un buen color Y va a tener que construir algo bien feo de seguro ¡Esta vez cada quien va a elegir lo suyo! ¡Así que elige Esquibidito L! ¡Esquibidito L! ¡Yes, yes! ¡Vamos a elegir el color! ¡Ay! ¡Esto gira muy rápido! ¡Esquibidito L! ¡Esquibidito L! ¡Color! ¡Pap! ¡Vean! ¡El Esquibidito L le dio al color rosa! ¡Vamos a ver qué le tocó al Esquibidito L! ¡Ele tocó! ¡Le tocó la Tibi Woman! ¡Van de Esquibidito L! ¡Así que pongas ustedes a construir! ¡Esquibidito L! ¡No! ¡Yo quería otro! ¡Pero bueno! ¡Esquibidito L! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Síganme ustedes a construir! ¡Y ahora es nuestro turno de elegir la ruleta súper rápida! ¡Vamos a ver qué color nos toca a nosotros y qué nos toca construir esta vez! ¡Vamos a ver! ¡Dale al color! ¡Pam! ¿Qué? ¿Tiene el color amarillo? ¿En serio? ¡Bueno! ¡Vamos a ver qué nos tocó! ¡Vean lo que nos tocó! ¡Nuestro libro mágico! ¡Y creo que nos tocó dibujar al esquibidito! Bueno, nos tocó construir al esquibidito esqueleto dije dibujar porque es de mi libro súper empiquísimo John Falsch contra los esqueletos malditos Espero que los mamás no se den cuenta que estoy haciendo trampa pero también con dibujos y justo aquí al lado de todos estos dibujos tengo lo necesario para dibujar y ganarles Creo que ya sé qué es lo que vamos a hacer como nos tocó dibujar un esquibidito el de esqueleto que de hecho es del universo de mi libro John Falsch contra los esqueletos pues vamos a hacer creo que ya sé lo que vamos a hacer le ponemos un poco de bordes y color por aquí y es que este va a ser el esquibidito el de esqueleto este es de los más poderosos que de hecho salen los capítulos más recientes de esquibidito el de esqueleto tomamos un montón por aquí y vamos a presionarlo para que aparezca la construcción y de hecho tiene que ver con mi libro quizá sí, creo que sí tiene que ver porque ahí hay demasiados esqueletos debajo qué épico libro que tengo bueno, ahora sí vamos a activar este épico dibujo de esquibidito el de esqueleto para ver qué es lo que sale dibujo, actívate ¡Pam! ¡Wow! aquí apareció el esquibidito el de esqueleto que dibujé vean esto tiene un tanque súper oxidado y su toilet también está como oxidado pero es como un esqueleto esquibidito elet para obtener puntos extra creo que podríamos hacer un personaje o un suceso de esquibidito elet aparte de este así que vamos a irnos justo por aquí hacemos una plataforma y espere un momento ¿a dónde se fueron los dibujos que tenía allí? bueno, no importa aquí vamos a hacer un siguiente dibujo así que ponemos el lienzo de dibujos por aquí y esta vez vamos a usar este lienzo que es un poco más grande aquí ay, creo que está un poco más chiquito bueno, no importa con este lienzo ponemos la herramienta de dibujos aquí y tenemos que dibujar en este un dibujo súper épico de esquibidito elet y probablemente ya se estén dando cuenta de qué es lo que voy a hacer ya que en este voy a dibujar en primer lugar a alguien de color rojo que es gigantísimo que es el titán bocina hay que hacerlo lo más realista posible para que así el dibujo funcione chicos y ahí está el primer titán el titán bocina ahora también vamos a ser a otro de los mejores titanes de esquibidito elet y ese va a ser también el titán cámara chetadísimo ahí está nuestro dibujo ok, es un dibujo poco abstracto pero espero que funcione he dibujado la escena donde el titán cámara se da la mano con el titán bocina porque lo reparan en esquibidito elet así que ponemos el botón mágico aquí y vamos a presionarlo esperando que esta sea la mejor construcción para conseguir demasiados puntos construcción super épica de titanes actívate junto al esquibidito y el esqueleto ahora wow el dibujo que realicé si funcionó esta es de las mejores construcciones que he dibujado chicos wow realmente si se merece su like y nos darán demasiados puntos no puedo creer que pasamos de este dibujo a esta obra maestra es que si está super épica y sigo preguntándome donde quedaron todos mis dibujos vean solamente están los botones bueno no importa nosotros vamos a ganar esta batalla de dibujos de construcción bueno es batalla de construcción aunque yo dibujé hice trampa esquibidito top 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 yes yes miren lo que encontré aquí y encontré varios dibujos del john que me estás contando pero que esquibidito 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 vamos utilicen esto tenemos que ganar ahora el john hizo trampa con dibujos lo sabía opila el john es un tramposo hizo trampa con los dibujos ahí los tiene de donde sacaste eso esquibidito mira tiene aquí y mira mira salen dibujos y salen dibujos que es eso esquibidito top top yes yes agradece que descubrí sus trampas como hizo trampa con todos estos mira tiene un esquibidito y le dañito ese fue el que nos atacó la vez pasada estoy muy enojada estoy demasiado enojada tu crees que yo tampoco estoy enojado opila vamos tenemos que dibujar lo mejor para ganarle rápido sigue el pines que chica cuáles dibujos hizo creo que hizo este dibujo si hizo este dibujo vamos a ponerlo aquí también hizo este otro dibujo vamos a ponerlo aquí ese nunca lo había visto estamos listos para trolear al John ven para acá esquibidito vamos a tomar venganza esquibidito vamos a tomar venganza en primer lugar vamos a dibujar aquí a la Timmy Woman que necesitamos para ganar así que vamos a dibujar la cara de la Timmy Woman aquí pinta 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 rápido vamos a eliminar a John ahora ahí está la Timmy Woman y también vamos a dibujar un rayo contra el John definitivamente para que lo destruya y también y también y también vamos a dibujar lo peor del mundo de Minecraft un Wither gigante mutante porque estoy muy enojada voy a ponerle el ojo aquí el ojo aquí el ojo aquí si le vamos a ganar va a tener su merecido gracias esquibidito por ayudarnos vamos a activar los botones ahora activamos este ahí está nuestra Timmy Woman esquibidito top 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 vamos Stinger activa el siguiente a la orden jefe vamos a activar y destruir al John definitivamente activa este botón bam rayo ultra potente chicos que 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 está apareciendo allá que como consiguieron eso los baban vean consiguieron una Timmy Woman esperen tengo que ver en su magia creo que están dibujando algo creo que están haciendo algo están haciendo los baban ahí Stingerflin que haces allí te ves muy sospechoso algo está tramando esos baban tengo que verlo que ay no que acaban de dibujar allí chicos vean eso creo que estoy en problemas así es John es nuestra venganza y estás en serios problemas toma eso no le pueden hacer nada a mi esquibidito esqueleto que está pasando no lo están destruyendo no puede ser creo que se me laguí en minecraft que le hicieron a mi esquibidito esqueleto toma eso John tu esquibidito esqueleto no pudo con este dibujo y tampoco vas a poder con este otro babans esperen este es un concurso de construcción no de dibujo ay no que acaban de activar los babans chicos hicieron mi esquibidito el de esqueleto en lava esto es muy imposible como pueden hacer eso ellos están haciendo trampa si estamos haciendo trampa como tu tramposo ahí te va otro pam espérate extingueflin que estás haciendo extingueflin que diablo se hiciste que es eso ay no creo que invocó al wither para destruir la otra construcción de los titanes bocina y titan cámara esto es imposible están haciendo trampa también ellos como dibujaron eso ay miren creo que se están llevando todos los bloques no 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 dejen mis construcciones de paz mamen están destruyendo todo esto es muy injusto muy bien recibió su merecido ay no puede ser chicos creo que los mamas me dieron una medicina de mi propio chocolate o como se dice lo bueno que conozco un comando por eliminar esa cosa de allí no contaban con mi inteligencia de comandos mamas todo eso mamas destruido su cosa de dibujos está destruidísima y no dañó mi construcción epiquísima del titán y adivinen que se acabó el tiempo claramente aquí hay una buena diferencia yo nosotros ganamos porque tenemos a la construcción intacta en cambio la que te tocó está destruidísima no pila porque la que yo hice está acá que son los dos titanes de esquivir y toilet pero bueno vamos a ver quién es el juez esta vez el juez son ustedes mismos por cada quien que se suscriba yo obtendré un punto y mi construcción de esquivir y toilet ganará así John pues nuestro equipo tiene mejor poder por cada like nuestra tv woman de esquivir y toilet ganará así que dejes un like rápido dejes un like para ganarle al John con demasiados puntos bueno ya lo decidiremos comenten cual construcción ganó yo digo que esta porque es la mejor de todas y la mejor escena de esquivir y toilet vamos a ver quién gana con los likes comentarios y suscripciones nosotros ganamos esta tv woman es más poderosa bueno rápido apóyenos a nosotros por favor nosotros le ganamos al John oye porque hay dos de yo esto es raro porque hay dos hola vengo de otra dimensión bueno no importa rápido ayúdenos a nosotros atrás